¿Cómo está el señor Guillermo Santilla? ¿Cómo está el señor Guillermo Santilla? ¿Qué al parecer tampoco fueron muy honrosamente manejados los números? No, desafortunadamente, ha pasado mucho a la historia de que quien se va deja algo o no deja nada. Y lo que deja en algo, me refiero, son problemas y dificultades para la administración que llega. Nosotros, de ser nosotros parte de esa forma de pensar, nosotros hubiéramos seguido con el esquema tan obsoleto para recabar impuestos, para gastar los recursos. Nosotros no. Nosotros ahorita tenemos una página de internet en la cual estamos elevando las cuentas públicas, por ejemplo, y otro tipo de acciones de gobierno, porque nosotros hemos implementado y por acuerdo de Cabildo, ratificado ante Cabildo por unanimidad, el someter a consideración el resultado de la auditoría para presentar o no la denuncia. Cabildo, le decía, ha ratificado en forma unánime la presentación de esta denuncia por los hechos lamentables y críticos en que quedó el Ayuntamiento de Monejé. Nosotros hemos batallado con esta parte, pero no nos hemos doblado, miren. Al contrario, desde febrero a mayo, a temprano de mayo, que no ingresábamos al Ayuntamiento de Monejé, nos dedicamos, y yo le puedo decir que yo no he festejado el triunfo de la presidencia del Ayuntamiento de Monejé, porque nos preocupaba mucho la situación en que pudiera estar el Ayuntamiento, y la otra es que dentro del respeto y el compañerismo que existe entre los candidatos del partido, pues nuestra diputada por ese distrito ya ha perdido. Y en esa parte yo me sentía más con el compromiso de tener que ir a tocar puertas, y desde entonces tenemos una agenda local en el municipio de Monejé, tenemos una agenda estatal que abarca a los otros municipios y a la capital del estado con el propio gobernador, y tenemos una agenda en la Federación en la Ciudad de México. Nosotros, en la presentación de la denuncia, nosotros ahí pedimos una comprensión, yo soy abogado, estamos haciendo las cosas bien, las estamos haciendo paso por paso, en la medida de que la propia ley nos está facultando y nos está limitando también, porque yo le pido la comprensión porque nosotros, en el momento en que tengamos la denuncia, que yo no quisiera decir tiempos ni términos, porque es cuando se dice, bueno, entonces les estás avisando a quienes tendrán en su momento que responder a hechos que se les imputan. Por eso nosotros hemos trabajado junto con el Cabildo, si el Cabildo ya ha ratificado esta presentación de esta denuncia, nosotros estamos trabajando con un despacho y con un grupo de abogados conocedores del tema, de la materia, y espero yo, en el tiempo, sin que se vence ningún plazo, cumplir con la ciudadanía y cumplir con el mandato que Cabildo ha ratificado en esta administración.